¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Solo 10 cuidados y ya? No, obviamente hay más. En el paciente con ventilación mecánica es una infinidad de cuidados que tenemos que hacerle, ¿verdad? Pero en este caso me recuerda cuando yo era más joven, porque algún día fue joven, ¿verdad? Y había un programa muy famoso que decía el Top Ten Carnures, en este caso era el top hit de las 10 mejores canciones. Entonces le quise dar un nombre más atractivo y esto es lo que me ha dado a dar esta pequeña sesión, pues no solo en Colombia, en otros países y obviamente en mi país, México, en diferentes ciudades. ¿Qué vemos ahí? Un paciente con ventilación mecánica, ¿no? Y que obviamente casi siempre está conectado a múltiples aparatos, monitorización invasiva, dependiendo de las terapias intensivas en las que estemos, ¿verdad? Terapia intermedia, tenemos un sinfín de aparatos. Pero el día de hoy vamos a ver 10 cuidados que considero que son muy importantes. Y antes de empezar, hago una pregunta dirigida para contextualizar primero qué es la ventilación mecánica. Y desde ese punto de vista partir y preguntar si la ventilación mecánica que salva vidas, porque obviamente sabemos que salva vidas, es fisiológica. ¿Alguien me podría ayudar a contestar esta pregunta? ¿La ventilación mecánica es fisiológica o antifisiológica? ¿Quién dice yo? Venimos a aprender. ¿Tú qué opinas? ¿Es fisiológica o antifisiológica? Un soporte respiratorio, ¿no? Aquí la colega, ¿cómo te llamas? ¿Polita? Mónica, dice que es fisiológica. ¿Alguien está en desacuerdo con Mónica? Entonces, desde ahí vamos a empezar. La ventilación mecánica es totalmente antifisiológica. De hecho, al rato también voy a tener una charla que se llama El Winning, un reto para la enfermera. ¿Cómo rayos quitar el ventilador mecánico? Desde ese punto de vista, la ventilación mecánica es totalmente opuesta a esa antifisiológica. En este momento, todos y cada uno de ustedes está respirando de manera fisiológica a presión negativa. El ventilador en su concepto, concepto o contexto es ventilación a presión positiva. Ahora imaginemos un paciente conectado por 25 días respirando de manera antifisiológica, de manera positiva. El médico dice hay que quitarle el ventilador. Imagínense, ¿cómo rayos quitar ese ventilador si 25 días, y digo por mencionar un número, estuvo respirando de manera antifisiológica? Entonces, desde ese punto, como enfermeras y como enfermeros, debo de pensar desde que el momento que el paciente tiene un ventilador mecánico, yo debo de estar pensando ya en cómo le voy a retirar ese ventilador lo antes posible. ¿Correcto? Vamos a empezar algunas imágenes de pacientes con ventilación mecánica, con el top 10 carníos. Cuidado número uno, el aseo e higiene de la boca es indispensable. Tenemos la mala idea de que porque el paciente no está comiendo, pues omitimos el cuidado de la boca. Hoy hay múltiples glías, tanto en México y no disto, que también en su país haya sobre la importancia de este cuidado. El paciente no come por la vía bucal, normalmente tiene una sonda naso u orogástrica que lo alimenta. Sin embargo, hay un deterioro de la mucosa oral por la falta de higiene. A veces tenemos la mala idea de pensar, hay que ponerle clorexidina. Y esto lo comento porque en múltiples días hablamos de la clorexidina. Hoy yo les hablo de mi experiencia en mi país. En México no tenemos clorexidina. ¿Qué haríamos? Porque es importante también hablar de que una cosa es la evidencia y otra cosa es la realidad de nuestros hospitales. Y eso dista mucho, dependiendo de cada país, dependiendo del hospital en el que esté. Hablamos de evidencia hoy, la famosa EVE, enfermería basada en evidencia, y en medicina, mecina basada en evidencia. Pero no hablamos de la realidad de nuestros hospitales, que dista mucho. Lo ideal sería hacerlo cada cuatro horas. Yo a veces les digo a mis colegas en México, por lo menos dos veces al día. Por lo menos. La clorexidina no lo va a hacer todo. Hay que cepillarle las piezas dentarias al paciente. A través del ISIS y destrucción, con la clorexidina, que es un agente antiaséptico, vamos a lograr hacer un aseo y un cepillado, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y por qué lo llevo a mi hospital? Es importante recordar que la vía más frecuente en infección de vías respiratorias por microaspiración es por la boca. Podríamos decir que lo más sucio de nuestro cuerpo es la boca. Increíble, pero cierto. El paciente tiene neumonía y dicen, la culpa tuvo la enfermera. Porque somos muy atacados, la enfermera no sabe aspirar, por múltiples cosas. Hoy yo puedo asegurarles que no hay quien me diga quién tuvo la culpa de la neumonía. Pero en México les decimos que es más fácil cortar el hilo por lo más delgado y buscar culpables. Cambiaré la palabra culpable por responsable. Porque en el equipo multidisciplinario somos varios, también en el área médica. Cuando el médico intuba, que ustedes también asisten, hay una técnica séptica en el proceso de la intubación. El tubo de otra que le está a un lado de la cama. No tenemos términos o principios básicos, que es que de limpio a sucio. En el primer intento no lo intuba el médico. Sube el paciente a piso, a terapia intensiva. Pasan tres días, infiltrados bilaterales. Cambios en la coloración de las secreciones, distermias, hipertermias. Porque a veces tenemos la mala idea de pensar que el paciente, si tiene hipertermias, tiene un proceso infeccioso. No, el paciente también podría tener hipotermias. También podría tener distermias, leucocitosis. Todo eso que ya sabemos de fisiopatología. Empieza, ¿y qué decimos? Neumonía asociada a la ventilación mecánica. La enfermería no sabe aspirar. Uno de los cuidados es hacerle la boca. Nosotros en México tenemos una GPC, que es la guía de práctica clínica. Es eso más llevado a mi país. Pero se las comparto. Y ahí me dice que podemos hacer uso de clorexidina, cloruro de sodio. Y a veces yo, son de broma, lo digo agua bendita. Porque a veces no tenemos. Y hoy yo lo llevo a lo que hago en mi quiecer diario. ¿Quién no de ustedes usa un enjuague bucal? Para la ceobucal. Y ninguna guía lo dice. Y digo por mencionar una marca en México, Listerine, Estringosol, no sé aquí en su país, qué tipo de enjuague haya. La marca es lo de menos. Cuando nos cepillamos, si utilizamos un enjuague bucofaringeo antiséptico, con esa intención. ¿Qué creen? No hay estudios que irigan el uso de Estringosol. Solamente clorexidina. Y sabemos que en los estudios van con un conflicto de interés. Vender más clorexidina. Que nos falta, hace rato un colega decía, nos falta más evidenciar lo que hacemos. Efectivamente. La investigación es tediosa. Si fuera muy fácil, todos investigaríamos, ¿sí o no? Pero es tediosa. ¿Correcto? Recordando nuestro lenguaje universal, tenemos la famosa etiqueta Nanda. ¿Quién no la conoce? Nos quejábamos de no tener un lenguaje universal. Ahora que lo tenemos, no lo utilizamos. ¿Sí? Nuestras hojas de enfermería, nuestros registros, como lo llamen, a veces están muy pobres en cuanto al contexto de lo que hacemos. Es importante, repito, no lo tomarlo personal. Y visto que no, en su país, también en mi país tenemos muchas debilidades. Porque es la misma enfermería que hacemos aquí, que hay en México. ¿Sí? Y es importante también aceptar que nos falta más investigar, ¿no? Esto podría ser algunos de los signos y síntomas que podríamos detectar en el paciente con ventilación mecánica por el simple hecho de que el tubo endotraquial que tiene genera un efecto de palanca. Aunado eso, la falta de higiene, entonces aquí tenemos una etiqueta diagnóstica de nuestro lenguaje universal. Cuidado número dos, aseo, higiene y cuidado de los ojos. ¿Y por qué es tan importante? Y más para los que los tenemos de color verde como yo. Bueno, si yo te los tengo negros. Pero es importante cuidar los ojos del paciente. Y vamos a ver algunos datos estadísticos de por qué hay que cuidar al paciente. Si el paciente está intubado con un soporte respiratorio, ¿por qué hay que cuidarle los ojos? La evidencia nos dice que el 42% de los casos en la primera semana de internación podría tener una lesión abrasión y esto llevarlo a una infección y una ulceración. 42% es un gran impacto en el paciente. ¿Cómo podríamos ayudarlo? Lubricando el ojo con gotitas, gotas lubricantes. Recuerden que cuando el paciente está sedado, que al retorno más adelante en mi charla hablaré sobre la sedación en el paciente con ventilación mecánica, pues el paciente no abre los ojos. Si ustedes contaran sus párpados al día, eso tiene una función, lubricar el ojo. En el paciente con ventilación mecánica esto no sucede. Y obviamente el párpado genera presión sobre el ojo. Tal vez en las primeras 24 horas no pase nada, pero vuelvo a insistir, el paciente lleva 25 días. Y en tiempos de COVID, teníamos pacientes de larga estancia con un soporte respiratorio y un paciente con ventilación mecánica. ¿Sí? Aplicar gotas o cámaras de humedad podría ayudar a eso. Y esto podría ser en algunas de las cuestiones que tiene el paciente con ventilación mecánica. Keratitis o una úlcera corneal. ¿Sí? Y tenemos una etiqueta de riesgo de sequedad ocular. Por recordar nuevamente nuestro lenguaje universal, una etiqueta diagnóstica. Seguimos con algunos datos. De 254 pacientes, 151 tuvieron este tipo de lesiones. 60%, no sé, más o menos, de manera aproximada para darnos cuenta por qué es tan importante cuidar los ojos en el paciente con ventilación mecánica. Y como conclusión, este estudio dice que la prevención de una lesión de tipo punteada en las pacientes en la UTI, terapia intensiva, es esencial y debe de ser implementada por una enfermera. Enfermera, enfermero, pero es obligación de nosotros. Tres, posición semifaule. Y esto lo vemos hasta en la hoja de indicación médica. El paciente con ventilación mecánica, todo. Y me refiero, digo, todo, sin excepción de ninguna, el paciente debe de estar en posición semifaule. si algo he aprendido como docente, instructor, ponente, como lo quieran llamar, lo llevo a mis hijos, la edad en que más aprendemos es entre los 3 y 5 años. Porque todos preguntamos por qué. ¿Por qué, papá? Entonces, como enfermeras también nos deberíamos de preguntar por qué de las cosas que hacemos. Yo hoy podría preguntarles a ustedes por qué el paciente tiene que estar en posición semifaule. Porque si desde ese punto de vista no entendemos el por qué, nuestra práctica es sin saber el por qué hacemos las cosas. ¿Por qué el paciente tiene que estar en posición semifaule? Es importante recordar que el paciente sedado tiene disminución de la motilidad gastrointestinal y tenemos una etiqueta diagnóstica que así se llama. Y esto en que se traduce que el paciente cuando le damos dieta llega el momento de darle la siguiente dieta en el próximo horario ¿y qué creen? Tiene contenido alimenticio. ¿Esto a qué se debe? Pues el sistema digestivo se vuelve perezoso, se puede estimir lo que ustedes quieran. Y esto, si yo tengo al paciente en una posición supino por efecto de gravedad se va a hacer que eso se vaya a la vía aérea y aunado al balón de neumotaponamiento que ahorita hablaremos de ello. Si no tiene una buena presión de llenado se va a ir a la vía aérea y eso me va a condicionar la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Por eso, por ningún motivo el paciente de ventilación mecánica nunca, nunca debe de estar así. He pasado en algunos terapias que hoy que estoy como jefe de servicio, le están dando dieta asistida enteral por una sonda nasogástica o rogástica y el paciente está en supino. ¿Cuántas veces ustedes nos han dicho a los niños no comas acostado, levántate por favor? Pues lo mismo sucede en el paciente con ventilación mecánica. Solo que este pues no se mueve, está conectado a un respirador. Entonces, el paciente siempre tiene que estar en posición semiforle, porque por efecto de gravedad si el paciente llegara a tener contenido alimenticio, ¿dónde va a estar el contenido? Pues siempre abajo. A un lado, otras cosas que respira mejor, la ventilación, la perfusión, etcétera. Pero esta es la importancia porque todos los pacientes deben de estar en posición semiforle. Y ahí vemos un dato, una reducción relativa del riesgo del 76% es bastante, ¿no? Y seguimos viendo todavía pacientes en posición supino. Entonces, no hay que tener a nuestros pacientes en supino y si hay que tener a nuestros pacientes en posición semiforle. Y aquí vamos a ver un estudio, porque pues dicen, a pesar de que ya esté escrito a alguien se le ocurrió estudiar, pues quienes sí ponen semiforle y quienes no, y miren ese estudio. Cerca del 60% no ponen al paciente en una posición semiforle, o sea, menos del 30%. Y el 40%, o sea, es un gran impacto. Aún así, seguimos poniendo a los pacientes no en una posición adecuada, a pesar de que ya lo sabemos. ¿Y por qué inicié con una pregunta? Porque a veces no sabemos por qué debemos tener a nuestro paciente en posición semiforle. Por eso inicié con esa pregunta. En temporada de COVID vino la estrategia del paciente en prono. Entonces, ¿cómo pongo en semiforle a mi paciente en prono? No se puede. Y algunos colegas cometimos el error de no darle de comer. Si hoy todos los estudios nos apuntan que la desnutrición aumenta la mortalidad del paciente y vemos en las terapias intensivas, en urgencias, pacientes que no han comido en cuatro días. Digo, esto pasa en mi país, vengo a conocerlos a ustedes, no sé si también pasa en su país. Hay unos prolongados. La desnutrición me lleva al hoyo al paciente, me lo conduce a la mortalidad. Y porque no podía yo poner a mi paciente en posición semiforle, pues no le daba de comer. Entonces, ahí aplicamos Trendelenburg invertido, porque no puedo poner a mi paciente en semiforle. Excepto, poner la posición con efecto de gravedad para que si el paciente tiene contenido gástrico, contenido alimenticio, residuo, siempre esté adónde? en la cámara gástrica. Entonces, no hay que dejarles de dar de comer a los pacientes, pero hay un estudio que se llama Fast Hit Beat, el abrazo rápido del paciente. No dejarles de comer al paciente, eso es lo peor que podemos hacer. ¿Correcto? Patroposición del tubo endotraqueal. De manera errónea en México, lo hacemos o lo hacíamos y decíamos que el tubo debe de estar traslocado de un lado a otro, izquierda y derecha. El tubo endotraqueal va al centro. En México los fijamos con esparadrapo con tela adhesiva. ¿Ustedes lo hacen así igual? Desafortunadamente así lo hacemos la gran mayoría, ¿no? ¿Sí? Pero hay que recordar que el efecto de palanca que ejerce esa tela o esparadrapo es terrible en el paciente. Entonces, el tubo no va a la izquierda, no va a la derecha. ¿A dónde va? Al centro de la boca. Hoy empezaron a salir y digo, hoy por mencionar porque empezaron a llegar a mi país famosos dispositivos atraumáticos, es decir, que no generan daño al paciente. Y esto es lo que vemos en un paciente. Lesión de la comisura labial, ¿lo han visto? Por el exceso de uso de un amarre o presión al momento de amarrar el tubo endotraqueal. Al paciente se le infecta, se le hace una cándida, requiere de uso de antibiótico y esto genera más costos en el hospital. Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, sí hay la evidencia, pero vuelvo a insistir, en mi hospital yo no tengo este dispositivo. Entonces, a pesar de que haya la evidencia. El tubo endotraqueal, la comprobación es así, es nuestro trabajo después de que el paciente es intubado. El tubo endotraqueal debe tener un punto de sellado porque este balón que está aquí tiene una función. Cuando se infla el tubo endotraqueal al ser insertado en la tráquea, la función es que no genere fugas, es una de las más importantes, al no estar inflado. Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿cuánto de aire le he hecho para inflarlo? Algunos le echan 5 CC de aire, algunos les echan 10, 7, o alguien quien dice que a través de la palpación toca el manguito y dice, le hace falta aire. Y esto es una realidad en nuestros hospitales, sin embargo, hay estudios que nos apuntan que debe de ser la presión adecuada. ¿Y para eso qué necesito? Un dispositivo que me ayude a medir la presión de llenado. Y dirán, ¿y por qué es tan importante esa presión? Si me paso de presión es malo, claro, y si me falta presión también es malo. Entonces, ¿cuál es la presión? En milímetros de mercurio es de 20 a 30. Y necesitaría yo un dispositivo como este, ¿lo tienen ustedes? Yo en México no lo tengo. Y ese dispositivo en pesos mexicanos vale 6 mil pesos, o sea, es un dispositivo caro. Pero en México nos vemos la manera de hacerlo. Y hacemos un dispositivo como el que está en el inciso B. ¿Ya lo ven? Es un manómetro de presión arterial. Le ponemos una llave de tres vías. ¿Y qué tendríamos que hacer? Convertir de centímetros de agua a milímetros de mercurio. Y eso es bajo una constante 30 entre 1.36. Saquen sus celulares, su iPhone. 30 entre 1.36 y me va a dar 22. Eso es para hacer la conversión de centímetros de agua a milímetros de mercurio. porque obviamente yo no tengo un medidor de centímetros de agua. Salió un artículo donde dice que no recomienda medirlo así. Y el artículo dice que no es el ideal, que no sirve. ¿Y a poco ustedes creen que con la jeringa sería más exacto? Tampoco. Hablamos de un mundo ideal con evidencia, pero un mundo real donde no tengo ese dispositivo. Y según mi experiencia, porque también hablo de experiencia, es mejor medirlo con una aproximación en milímetros de mercurio que con una jeringa. Y eso hay que hacerlo cada 24 horas. Si hoy van ustedes a una fiesta y ven los globos inflados, ¿qué creen que pasa el día siguiente con ese globo? Lo mismo sucede con el balón de neumotaponamiento. Se necesita una monitorización constante para que ese globo esté lleno. Vamos a ver este estudio interesante. Miren, ¿alguien tuvo la curiosidad de investigar cuál es la presión? Porque esto es un cuidado específico de enfermería muy importante. Y vamos a ver que en este estudio la medida mínima fue de 12. Para que tengamos una idea, y lo mínimo es 20, ¿se acuerdan? Y la medida máxima es de 30. Y quiero que vean la medida máxima de cuánto. 120. Por acá se hicieron uff. Entonces, estaban sobrepasando de presión ese balón. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo excedo de presión? Porque yo me vuelvo, me tengo que preguntar. Como todo tejido o órgano, al no estar perfundido, tiene una lesión por un exceso de presión. Hay una hipoperfusión a nivel tisular traqueal por un exceso de presión. Entonces, si es importante medir el balón de neumotaponamiento, sí, con un dispositivo adecuado. Cuando el paciente se va de alta, se extuba, el paciente está fónico, disfónico, no puede deglutir, no puede tragar, y decimos las enfermeras, fíjense, es normal porque estuvo intubado, no es normal, porque así lo decimos, es por un exceso de presión que inflamó, que recordando que el tubo no traquea pasa por, la traquea a través de la epílopes y las cuerdas bucales. Seguramente, ese paciente era uno de los tantos de la estadística que estaban a una presión de 120. Y esto es por hablar en algo mínimo, que esté afónico. Vamos a hablar de consecuencias más graves. Para concluir, es nuestro trabajo, a nosotros nos toca checar la presión de neumotaponamiento. Nosotros jugamos un protagonismo indispensable en la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. En este estudio, aparte de detectar que no se checaban las presiones, fueron cuatro cortes. En el primer estudio, solo el 40% lo checaba. O sea, solo el 40% tenía el conocimiento de por qué lo tenía que hacer, entonces el 60% no lo tenía. En el segundo corte, ya subió un poquito, pero que creen, ya hubo capacitación. En este estudio, aparte de investigar que no lo estaban haciendo, incluyeron dentro de las soluciones y estrategias capacitar al personal y se empezaron a ver en diferentes tiempos y diferentes cortes que la capacitación sí reincide mucho en el cuidado. Tercer corte, ya el 85% lo registraba, lo checaba y aparte lo registraba, porque díganme quién registra esto en su hoja de registros clínicos o hoja de enfermería. En la terapia intensiva, sí, porque tiene un apartado en nuestra hoja en México, no sé aquí en su país, porque a veces tenemos algunas diferencias, pero quiero que vean que la capacitación, que hoy ustedes están aquí por algo, porque tenemos que aprender de todos los colegas, ¿sí? Entonces, la capacitación es muy importante en el personal, es una capacitación constante. Vamos a ver algunas de las consecuencias que ya mencioné algunas, odinofagia, disfonía, disfagia, edema, ulceración, hematoma y tardías como granuloma, estenosis o fístula, tracoesofágica. O sea, podríamos romper la tráquea por esa presión de 120, que sería una estadística de uno de tantos los pacientes, ¿vale? La posición del tubo endotraqueal, pues sabemos que debe de estar de a 4 o 5 centímetros al nivel de la carina o a nivel de la tercera y cuarta vertebra dorsal. Y digo, porque vuelvo a mi país, el gol estándar de oro es la capnografía, ¿no? Solo ese aparatito me va a decir que está en vía aérea correcta, pero en muchos hospitales que trabajé no tenía yo capnografía y entonces nos vamos a la de antes, auscultación, unos estetoscopios, por ahí cómprense un estetos Littmann de preferencia, ¿o no? Porque sacan uno que parece de juguetes que a veces ni se escucha y entonces no tenemos la noción de qué se escucha al momento de ocultar a un paciente, roncos, crépitos, sibilancias, estertores, una larga lista de sonidos o alteraciones respiratorias de un paciente. No lo hacemos, antes checábamos la presión arterial con el esfigmomanómetro y un estetoscopio, ¿no? O ya nadie trae, trae todo su dispositivo portátil y de muñeca. Ya no ocupamos el estetoscopio. Entonces, es importante. Conforme es confirmación se puede en el registro de la camografía, ¿no? Es importante saber que puede haber traslocación de tubo endotraquial o que haya una intubación selectiva y que solo se haya intubado un bronquio y que por tanto solo se ventile un pulmón y al momento de ascultar se escucha hipoventilado la hemitora izquierda la hemitora derecho. A mí nos toca a nosotros cuando estamos asistiendo en el manejo de la vía aérea. ¿Correcto? Es parte fundamental saber dónde va. Sabemos que a los pacientes les toman una radiografía de tórax pero pasó COVID y a nadie le tomaban radiografía de tórax confirmatoria porque en mi país la toman de manera portátil. Entonces, no se la tomaban. Y ahí matamos dos pájaros de un tiro. Confirmamos la ubicación exacta del tubo endotraquial y la sonda orogástrica porque por aquí intubaban al paciente, lo anestesiaban, lo sedaban. Aprovecha y pone su sonda para alimentarlo. El paciente en ese momento tiene que comer. Vuelvo a repetir, no hay indicación para que el paciente deje de comer. No la hay. A menos de que tenga una cirugía gastroesofágica. Pero aún así que creen que está la nutrición parenteral y el paciente tiene que comer por algún exceso y así no es por vía oral por acceso endovenoso pero el paciente tiene que comer por alguna situación. Y nombro este caso en particular porque alguna cirugía gastroesofágica pues sabemos que no podemos quitar alimento por la ingestión oral que debe ser a través de una nutrición parenteral total. Humidificación y manejo de las secreciones. Estos artículos hablan de parmopercusión, vibración, movilizar al paciente, drenaje postural, algunas tecnologías que conocí en algunos hospitales que trabajé, movilizar al paciente. Esto ya es repetitivo. Pero dentro del manejo de la humidificación y de las secreciones en mi país, yo creo que también aquí en ustedes, creo un paciente un tubo tracheal con aspiración subglótica. ¿Lo conocen? Ya lo ocupan aquí o solamente en las revistas y en la televisión como en mi país. Solamente lo conozco por las revistas y lo conozco porque también doy un taller de manejo de la vía aérea. Y esto consiste en la aspiración subglótica. La zona subglótica es esta que vemos aquí. Es difícil llegar para aspirar. No se puede llegar. Ahí se forma un cultivo de secreciones y si ese globo no está bien inflado, repito, las secreciones se van a ir ¿a dónde? A la vía aérea. Y el paciente va a tener neumonía. Entonces, a alguien se le surgió la maravillosa idea de crear un dispositivo tubo endotraquial con aspiración subglótica. Y esto ha demostrado evidencia y salió desde el 2012. ¿Y qué creen en mi país? Aún no lo utilizamos en nuestros hospitales. Y ya tiene 10 años. Y a pesar de que hay evidencia, repito, no lo tengo en mi hospital. ¿Sí? Bueno, y algunos datos del tubo endotraquial con aspiración subglótica. Tenemos una válvula de llenado que es por donde inflamos el balón de neumotaponamiento y un puerto de succión para aspirar dicha zona subglótica. ¿Correcto? ¿Quién no ha visto estas imágenes? Para recordar un poquito. ¿La han visto ustedes? Y entonces ahí viene la pregunta. Dijera mi hija, ¿por qué y por qué? ¿Por qué sale sangre de la vía aérea? Y esto entra dentro del manejo de las secreciones. Y vamos para allá. Se supone que en la vía aérea solo debe de haber aire. Entonces, ¿se han preguntado ustedes por qué sale sangre? Entregamos la guardia al siguiente turno y decimos, compañera, te dejo el paciente, tiene secreciones hemáticas. Ah, ok. Tres días y continúa con secreciones hemáticas. Ah, ok. Y entonces decimos, ya es normal, tiene sangre en los tres días. Pero se supone que en la vía aérea solo debe de haber aire. Y vamos a contextualizar recordando que cuando hay una respuesta a una hemorragia por agregación plaquetaria se forma ese trombo. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Genera sangre. Cuando llegamos y aspiramos al paciente, abrimos la succión en el succionador, es un regulador o no. Y entonces su intención es regular esa presión excesiva. Sin embargo, como enfermero abro esa presión y la abro a todo lo que da. Que se oiga. Porque mi conciencia piensa que si más se oye más y mejor aspira. ¿Sí o no? Pero que creen, hay una presión de seguridad. Todavía llegamos y le echamos agua o le instalamos solución salina. ¿Quién no lo ha hecho? Instilamos solución salina en la vía aérea para disolver el famoso moco, que en mi baile decimos moco asesino. ¿Por qué le echamos agua? Solución salina que no es otra cosa más que el cloruro de sodio, que la sal es ácida y que hace la sal cambia el pH de la mucosa tracheal. ¿Quién en alguna situación no ha estado comiendo y de repente se ahoga? ¿Y qué horrible se siente? Ahora imagínense ustedes echándole 10 mililitros en la vía aérea al paciente. Volteo a ver el monitor de signos vitales y el paciente está tose y tose y tose, una presión arterial de 160 sobre 100, taquicárdico al paciente. El paciente ya está medio despierto y le digo, por mencionar, don Juan, don Juan, lo voy a aspirar. ¿Y qué creen? Don Juan me dice que no quiere porque es un proceso lesivo, doloroso, que duele. No debemos de echar agua a la vía aérea para aspirar. Sin embargo, es una práctica que la hacemos, o me equivoco. Y ahí va el por qué echamos agua para disolver el moco, pero no tenemos por qué echar agua. En la técnica de aspiración de secreciones nunca dice echar agua, nunca, búsquenlo. No dice echar agua y se siente horrible si ustedes cuando se ahogan cómo sienten. Ahora eso pasa en la mañana, viene el turno, ve despertiendo en la tarde, hace lo mismo, pasa en la noche y como el turno de la noche son 12 horas, lo hace dos veces. Imagínense el trauma que le estamos haciendo al paciente. Cambiar el pH de la mucosa traqueal. Hablamos de dispositivos de humedificación activos y pasivos, ya los conocemos, aquí tenemos algunos. Activos, los que necesitan corriente eléctrica es cara, pero me dice una monitorización adecuada de la temperatura. Los otros filtros son baratos, los HME, a veces no los hay. Tienen algunas ventajas y desventajas. No monitorizan la temperatura adecuada porque el aire de la vía aérea, el gas inspirado debe de ser a 37 grados aquí en su país. ¿Qué dispositivo usan? ¿Usan este o usan este? Digan ustedes. Este porque es más barato, pero no me dice cuándo es la temperatura. Porque el aire del gas, del oxígeno que sale de la toma de oxígeno es frío. Cuando ponemos oxígeno terapia y en el borboteador, humedificador, como le llamen, es frío o me equivoco. Entonces pregúntense, ¿cuál es la temperatura del oxígeno que sale de la toma de oxígeno? fría de 12 grados aproximadamente. Pero la fisiología dice que debe de entrar a 37 y entonces vamos a poner en contexto fisiología 37 por un lado y de oxígeno sale a 12 grados. ¿Qué pasa si yo meto gas frío al aire de la vía aérea? Y vamos a entrar en contexto a poner un ejemplo claro y burgo. Un bistec, un pedazo de carne, lo metemos a un refrigerador siete días. ¿Qué le pasa a ese bistec? Para empezar pierde su coloración. Dos, se pone duro por la temperatura y todavía yo le meto la sonda de aspirar y la sonda la meto hasta el fondo para que aspire bien hasta los alveolos porque a mí me enseñaron que la sonda se debería introducir hasta el fondo. ¿Qué creen? No se mete hasta el fondo. ¿Alguien me puede decir cuántos centímetros la metemos? Aquí lo vamos a ver. De 22 a 26. En el sistema abierto y cerrado y te vamos a hablar un poquito de ello. Pero no es hasta el fondo. La técnica dice que la función de la aspiración de secreciones es garantizar la permeabilidad del tubo endotraquial. Hay un término que dicen lavado bronquial. ¿Aquí lo utilizan? Pues no lo utilizan porque lavado es como sacar los bronquios que no los podemos sacar. Tallarlos, secarlos y volver a meterlos. Porque allá en México así decimos ¿Ya le hiciste lavado bronquial? Eso no existe. Es una palabra mal empleada con una terminología. No puedo lavar los bronquios o a poco lo sacan los escurren los ponen a secar y los vuelven a meter. No se puede. Y la técnica no lo dice. Lo único que tengo que hacer al aspirar es garantizar que el tubo endotraquial esté libre y permeable para que el aire que entre en el ventilador entre. Que el paciente tiene secreciones y tiene drenaje postural. Muévelo. Por gravedad las secreciones van a salir pero no dice aspirar hasta los bronquios. Recordando que cuando ustedes tengan contacto con la sonda en la tráquea van a generar el reflejo tusígeno que es una respuesta ante un cuerpo extraño. Cuando algo está en la vía aérea que es extraño el paciente es un reflejo tusígeno por lo tanto la sonda no debe de tocar la tráquea del paciente. En el ojo de Morphy que es una de las partes del tubo endotraquial es a donde debe llegar la punta de la sonda de aspiración. Por mencionar a veces tenemos el error de los filtros. Cuando llegó COVID esto nos generó mucho ruido. Mucho ruido. Filtro EPA filtro HME el filtro EPA no es otra cosa más que un filtro de papel como el que tienen los aires acondicionados de sus casas y el aire acondicionado de su automóvil. Es un filtro de papel que protege de polvo de alguna bacteria en un paciente y esto va a ir conectado ¿dónde? En las salidas del paciente. En la vía inspiratoria y en la vía expiratoria o en las ramas y a veces ese filtro EPA yo lo veía conectado cerca o proximal al paciente haciendo una función de filtro HME son dos cosas totalmente diferentes y obviamente su particularidad es distinguirlo ¿dónde? En el empaque. Ahí dice filtro HME ¿dónde va? Lo más proximal al paciente porque ese es un humidificador que debe de estar cerca de la vía aérea y a veces veía filtros HME conectados haciendo función de filtro EPA y decíamos si tu paciente no trae filtro no me lo traigas. Los filtros no tenían propiedades virales el COVID el COVID es viral pero pues nos daba una sensación de seguridad que tuviera ese filtro sin embargo pues cuando intubaban al paciente incluso le ponían al alambú a la bolsa reservorio le ponían su filtro que repito pues todos tuvimos miedos en COVID ¿se acuerdan de la famosa caja box para intubar que al último ya nadie la ocupaba? Todo el mundo intubaba sin la caja box es entendible que todos teníamos miedo en contra de COVID ¿no? Filtros pasivos el HME humedad activa filtros humidificadores antibacteriales podrían tener propiedades antibacteriales el filtro el activo que este hace la función de la nariz en mi país le decimos ¿tiene nariz? y si tiene ¿por qué hace la función de la nariz? la función de la nariz es acondicionar calentar humidificar la vía aérea sin embargo ¿por qué sangre el paciente vuelvo a regresar? ¿por qué tiene secreciones con sangre? porque no sabemos aspirar porque metemos la zona de aspiración hasta el fondo porque le tenemos lavado bronquial cloruro de sodio porque no sabemos humidificar calentar y acondicionar el gas inspirado y no tendríamos por qué echar agua nuestra vía aérea estuviera limpia íntegra hablando un poquito del circuito de abierto y cerrado ya prácticamente todos aspiramos en circuito cerrado o me equivoco o siguen aspirando en circuito cerrado abierto ya cerrado yo creo que esto ya llegó después de COVID para quedarse sin embargo yo recuerdo aunque decía yo yo decía el sistema de aspiración cerrado no sirve y lo desconectaba y yo aspiraba para quién no lo dijo y ahí se caducaban y no los ocupábamos llegó COVID qué buenos son los dispositivos de aspiración cerrada tenemos tenemos la mala idea de que es para protección del ambiente para un paciente infecto contagioso pero que creen no fue hecho con ese tipo sabemos que está recubierto de una bolsa de hecho aquí lo tienen verdad ya pasó aquí a la salita la sonda de aspiración está recubierto con una bolsita y eso pues genera un ambiente de protección si es que el paciente tiene un riesgo de contagiar o al revés si nosotros tenemos un riesgo de contagiar al paciente recordando que el paciente crítico está inmunodeprimido quiere decir que sus defensas están bajas y por lo tanto hay que cuidarlo entonces ¿qué es mejor abierto o cerrado? esa es la pregunta porque con enfoque a disminuir la neumonía asociada a la ventilación mecánica no tiene ningún beneficio ninguno sigue habiendo neumonías o me equivoco algunos estudios dicen aquí vamos a ver las presiones de succión de seguridad para entrar en el capítulo este es un regulador de succión hay muchos modelos para saber a cuánto tengo que aspirar alguien me podría recordar a cuánto tenemos que aspirar en un adulto o no más de 150 depende de la literatura sin embargo ¿cuánto le abrimos a la zona de succión? 300 por eso sangre el paciente tenemos dispositivos como estos dispositivos digitales ¿sí? que obviamente pues ya hay una guía en el 2010 publicada ahí viene un poquito de esto y es una guía prácticamente antigua no es algo nuevo sin embargo en el 2013 se actualizó tiene cosas muy buenas de lo que les estoy hablando ahí viene prácticamente un poco de lo que les estoy hablando ¿vale? ¿a cuánto tenemos que meter las ondas de succión? aquí tenemos unas imágenes las dos ondas tanto el tubo como el tracheal tienen una línea punteada tanto en centímetros recordando que en el adulto está a 21 22 más o menos entonces ¿a cuánto voy a meter la sonda? hasta que las líneas se alineen valga la redundancia en 26 ¿puedo meterla más? sí uno o dos centímetros más claro que se puede esto es con la intención de no generar contacto la sonda de aspiración con el tejido tisular tracheado y aquí vamos a ver un video ¿sí? es un video que dura menos de dos minutos para saber cuál es la diferencia entre cerrado y abierto nos gustaría hacer una comparación entre la aspiración abierta y la cerrada mirando el pulmón y visualizando el volumen pulmonar como pueden observar el pulmón está totalmente inflado y lo que sucede durante el proceso de aspiración abierta que veremos primero es que el clínico llega y desconecta al paciente del ventilador se pierde una gran cantidad de volumen pulmonar a medida que se colapsa el catéter se coloca en el tubo endotraquial se lo introduce a la profundidad indicada y luego después de haber encontrado esa profundidad se realiza la aspiración y se retira el catéter luego para volver a nuestro volumen pulmonar óptimo se restablece el dispositivo y utilizamos herramientas para intentar recuperar el volumen pulmonar como mostramos en el gráfico anterior se necesita una tremenda cantidad de presión adicional para lograrlo como pudieron ver en la demostración del proceso de aspiración abierta se perdió una enorme cantidad de volumen pulmonar ahora veamos estos pulmones inflados y apliquemos el proceso de aspiración cerrada como pueden ver estamos introduciendo el catéter dentro del tubo endotraquial y dentro de la vía aérea una vez que llega allí se aplica la aspiración y a medida que se aspira vean lo que sucede con el pulmón hay una caída en el volumen pulmonar que obviamente es mucho menor que con el sistema abierto y probablemente esté dentro de la zona de seguridad entonces aquí la pregunta es abierto cerrado si el paciente tiene neumonía COVID me ayudaría a que no se propague la infección no fue con hechos con ese fin fue con el fin de no perder volumen circulante en contexto COVID teníamos un paciente lo estábamos aspirando estaba saturando por pulso oximetría 85 un ejemplo a la hora de aspirarlo lo aspiramos y esa saturación se iba desde 85 hasta 60 quien no lo vio y decíamos porque no sube sube mejor la saturación ya te aspiré por una pérdida de volumen de aire y eso que hacía que los alveolos se colapsaran y obviamente ese paciente para que se recupere tardaba mucho tiempo entregamos la guardia te entrego a don Juan está saturando el 60 yo creo que don Juan ya no llega me explico pero por un error de desconexión el circuito cerrado es con la intención de no perder volúmenes si se dan cuenta hubo una pérdida de volumen sí pero significativa si de por sí el paciente ya está muy mal pulmonarmente hablando y todavía lo someto a pérdidas de volúmenes de aire más lo conllevo a que deje de saturar el alveolo se cierra y al cerrarse el alveolo pues no hay hematosis donde pasa el acceso del oxígeno y de la salida del dióxido de carbono entonces la pregunta oye ¿por qué se morían los pacientes de COVID? por hipoxemia recordando que tenemos una etiqueta diagnóstica que se llama deterioro del intercambio gaseoso relacionado con alteración de la membrana alveolo capilar ¿o no? ¿y qué quiere decir que en los pacientes del contexto ARTS síndrome de ester respiratorio neumocríticos la membrana está enferma en términos fisiológicos y de salud la membrana es permeable así lo dice la fisiología esa membrana me va a permitir entrar al oxígeno y salir ¿qué? bióxido de carbono pero en el paciente neumocrítico COVID esa membrana dejó de ser permeable veíamos al paciente saturando 88 85 le subíamos el FIO2 al ventilador a 100 no subía yo les aseguro porque el FIO2 llega hasta 100 pero si tuviera el FIO2 hasta 1000 le subo a 1000 pero no entendía ¿por qué? le saturaba al paciente y le metía la sonda de aspiración no, no porque el paciente de Satura quiere decir que hay que meterle la sonda de aspiración debo de conocer fisiopatología por más oxígeno que yo le meta de manera externa el paciente patológicamente hablando su membrana estaba enferma tomábamos gasometrías y las gasometrías decían hipoxia hipercapnia aumento y concentración de bióxido de carbono hipercapnia hasta de 120 ¿por qué? porque el CO2 no salía y el médico decía no hay nada que hacer por este paciente ventilatoriamente hablando hasta el más experto en ventilación mecánica ya no había nada que hacer de manera ventilatoria no podíamos entrar oxígeno ni sacar y oxígeno de carbono por ahí la estrategia ECMO ECMO digamos tener una reserva de oxígeno pero ¿qué crees? en la técnica dice hiperoxigenar al paciente antes de hacer pero el oxígeno aunque tú le metas mil ¿qué crees? entraba ¿cómo lo metes si la membrana no sirve? tenías pacientes con FIO2 al 100 le tomabas una gasometría y una presión parcial de 40 y con FIO2 al 100 igual cuando lo aspires aunque tenga COVID tengas hiperoxigenes tienes una gasometría fíjate lo único que nos puede definir cómo está el paciente de oxígeno tenemos la pulsoximetría ¿no? que ya sabemos que eso no es un predictor porque un paciente hemodinámicamente inestable podría tener hipotensión hipoperfusión estado de choque frío y no sería un buen marcador ¿qué no se ha puesto el paciente y ahí estamos con el oxímetro? y hasta la ponemos tela adhesiva porque pensamos que no sirve no, no, no sirve es el paciente que está hipoperfundido te lo pones tú y si te marca pero ya es un problema de membrana alveolo capilar y vuelvo a repetir tu etiqueta y diagnóstico te lo dice claro deterioro del intercambio vacioso relacionado con membrana alveolo capilar aunque tú lo hiperoxigenes no te va a ayudar en el contexto de este paciente un paciente ejemplo por eso es importante también entender la ventilación mecánica por múltiples situaciones el paciente está intubado paciente COVID por una situación respiratoria paciente neurocrítico un trauma algo le pasó en el cerebro paciente que ingresa a una cirugía con la cistectomía lo que ustedes quieran si yo le tomo una gasometría y una imagen de radio tórax tomografía ¿crees que sus plumones van a estar enfermos? ¿crees que tenga un paciente de oxigenación? no ¿por qué se intubó? por un soporte respiratorio por la cirugía porque el centro respiratorio está en el cerebro ¿sale? pero por más que pero exijemos a un paciente de este tipo ya descrito pues darle agüita bendita decimos allá ya no hay mucho que hacer por ese paciente ¿sale? bueno no más lavados bronquiales por favor en el circuito de aspiración está el dispositivo para conectar la jeringa y preguntamos a los colegas ¿y para qué es esto? para echarle agua al paciente no es para enjuagar la sonda de aspiración le echas agua en sentido retrógrado de la verdad le echas agua y succionas ¿y eso va a hacer qué? limpia la sonda de succión porque a veces el paciente vemos la sonda llena de sangre de secreciones toda fea y a veces tenemos que cambiar el circuito cada tres días cada dos días y ahí viene la pregunta ¿cada cuándo cambiamos el circuito de aspiración? el proveedor dirá cámbialo cada 24 horas para que me compres más entonces yo aquí le digo un término por razón necesaria si tú ves un circuito sucio porque a veces hay algunas evidencias que dice cámbialo cada 72 horas ¿no? pero si tú ves un equipo lleno de sangre de secreciones con mal aspecto te vas a esperar 72 horas el que sigue ¿sale? porque es por razón necesaria y todo para evitar contagio en el paciente entonces no instilar agua en el paciente ¿no se encontró diferencias entre los sistemas abiertos y cerrados con respecto a la tasa de neumonía? o sea no es con ese fin tenemos la idea de que ¿tienen pacientes infectocontagiosos? con el circuito cerrado tiene parte de ayuda sí pero no es con ese objetivo la sonda está recubierta y pues tiene esa función pero es para no desreclutar al paciente y perder volúmenes importantes de aire y entonces viene otra pregunta ¿cuál es el tamaño de la sonda de aspiración para aspirar a un paciente adulto? a la que caiga la que hay en el servicio porque 14 dijera a mi hija porque debe de haber un porqué y es ahí donde nosotros como enfermeros debemos de saber el porqué de las cosas nuestra práctica no es fundamentada porque así me enseñaron porque la enfermera que tiene 25 años de antigüedad dice el objetivo de la sonda de aspiración es que sea la mitad del diámetro interno del tubo endotraquial en French ¿para qué creen? para que no tape la entrada del aire si yo le meto una sonda muy gruesa ¿creen que le va a entrar el aire del ventilador? entonces la técnica dice el diámetro interno del tubo endotraquial es la mitad por eso ustedes verán sondas desde 16 14 12 en el paciente pediátrico y todo tiene un porqué porque debe de ser la mitad del diámetro interno sedación y analgesia amonos un poquito más rápido sabemos que la sedación y la analgesia es para que el paciente esté tranquilo relajado que no moleste que no tenga dolor y digo que no moleste por decir una palabra porque el paciente está inquieto pásale un bolo de sedación que se calme ¿sí o no? en la noche está inquieto subele la sedación porque en la noche se hizo para dormir ¿sí o no? cuando hable al rato de winning que los espero vamos a hablar de muchos errores que cometemos nosotros como enfermeros al rato en winning tenemos dos escalas RAS y RANS en la que ustedes quieran pero hay una escala ideal del paciente y eso se llama sedación consciente o sedación ligera ¿y esto qué significa? yo tengo un paciente me acerco y le digo Don Juan Don Juan Don Juan ¿y qué creen? Don Juan no responde esa es la sedación que tenemos en nuestras terapias intensivas o me equivoco tenemos la mala idea de que el paciente tiene que estar sobre sedado dice el doctor vamos a aplicar winning baja en la sedación y el paciente no despierta hasta dentro de tres días porque el paciente está impregnado de sedación aunado a eso su metabolismo es lento la eliminación renal es lenta casi todos los pacientes hacen lesión renal aguda y el paciente si es con Propofol ahorita vamos a hablar un poquito de ello despertará en seis horas pero si es con Mirazolam despierta hasta entre tres o cuatro días pero por una escala mal empleada de sedación y esa nos toca a nosotros saber cuál es la escala de sedación ideal si tenemos escala de Ramsen lo ideal es que yo me acerque a Don Pedro o Don Juan Don Juan Don Juan y que creen Don Juan abra los ojos y esto quiere decir que es sedación consciente que responda a estímulos que responda a lo exterior y ese no es el paronama que nos damos en las terapias intensivas se acerca a Don Juan y Don Juan no responde ese es el paciente ideal sedado en nuestras terapias y digo también en México porque yo hoy vengo a hablar de esto esto sucede comúnmente en todos lados tenemos la mala idea de que el paciente bien sedado es el que mejor debe de estar pero es un error por eso cuando vamos a iniciar winning uno de las preguntas que nos hacemos oye colega y por qué está intubado el paciente porque está sedado bueno y por qué está intubado pues porque está sedado y se nos vuelve un círculo vicioso no saber el por qué el paciente está sedado más al rato hablaremos de lo que es winning y de lo que estamos haciendo nosotros como enfermera en otros países porque es un reto para nosotros retirar el ventilador como ya se los dije correcto y ahí tenemos las escalas ideal en el paciente con ventilación mecánica hablar de fármacos pues ya creo que el precede que ya hemos leído múltiples artículos de las propiedades que tiene el precede con lo que es la dexmetomina tiene propiedades sedativas analgésicas ansiolíticas porque el paciente que está sedado va a despertar y muchas veces hace el famoso delirio lo conocemos el paciente está inquieto porque el paciente no sabe si está en este mundo o que creen o está allá arriba con San Pedro no sabe qué le pasó ya pasaron 25 días el paciente está perdido de su realidad hay alteración del ritmo circadiano no sabe si es de día o es de noche está perdido en tiempo y espacio dicen los médicos de la noche winning solamente se hace en el día en la noche no se puede hacer porque la noche se hizo para dormir doctor el paciente lleva 28 días sedado y durmiendo o sea que winning se puede hacer en la noche sí es que el día se hizo para estar activo y la noche para dormir no es cierto el paciente lleva 25 días sedado para qué lo quieres tener más dormido ya despierta lo ve disminuyendo la sedación más al rato hablaré de qué es disminuir la sedación y de una sedación consciente que eso sí nos toca a nosotros vale bueno viendo ropofolio y mirazolán por hablar qué es mejor en tiempos de COVID vamos a entrar en el contexto de qué era mejor pues lo que había porque en mi país pues se acabaron los medicamentos pero si hay y hacemos mala elección de fármacos porque si hay entonces estamos cayendo en un error hoy en teoría todo y la gran mayoría de los pacientes debería de estar sedados con ropofolio ¿por qué? porque despiertan más rápido y genera menos efectos deleterios en el paciente que no tengo pues es que si no tienes ocupa lo que tienes de verdad yo creo que en ese sentido no hay mucho por qué redondar en eso los pacientes con ropofol en 10 ensayos la sedación fue más prolongada con ropofol la sedación duró de 4 a 35 horas 9 de ellos en el tiempo medio de la retirada de la ventilación mecánica el ropofol fue de 0.8 a 4.3 la duración del tiempo de sedación adecuado es mayor con ropofol en comparación con el midazolam el destete es más rápido con el propósito despierta más rápido así de simple correcto 8 la vigilancia de lo que está sucediendo en el ventilador cuando el ventilador suena es porque algo está pasando en el ventilador las alarmas se clasifican en verde, amarillo y rojo de manera semaforizada si yo veo una alarma en rojo yo creo que es universal es que algo está pasando con el paciente y que si yo no lo corrijo pues se va debo de tener la capacidad de saber qué está sucediendo en el ventilador sin embargo cuando yo no tenía esta experiencia mi conocimiento se limitaba solamente a aspirarlo nada más sonaba el ventilador y el paciente tenía un familiar al lado normalmente lo tiene me decía oiga enfermero el ventilador está sonando y era una alarma en roja y saben qué decía yo ya es normal está mal el equipo es más fácil decir que no lo sé pues ya es la culpa al equipo está como cuando hacemos un acceso venoso periférico y la ponchamos o no le damos señora señora no se ponga nerviosa la señora ni siquiera estaba bien relajada nosotros tuvimos el error pero no aceptamos que tenemos debilidades que tenemos déficit de conocimiento debemos de aceptarlo esto a mí me sucedía le tenía un miedo a un ventilador el ventilador es como un registro hablando del corazón el corazón le hacemos un estudio que es el electrocardiograma ¿no? para saber cómo está pues que creen todos esos números esos gráficos que están en el ventilador tienen un porqué y ese porqué me podría decir mucho del paciente no solo saber es dónde se enciende el equipo y dónde se silencia la alarma normalmente es lo que tenemos bien ubicado dónde se enciende se enciende y dónde se silencia la alarma sin embargo podemos ver muchas cosas broncoespasmos atrapamiento aéreo distensibilidad evaluar la distensibilidad del paciente asincronías automatismo cómo saber cuándo respira el paciente cómo saber cuándo respira el ventilador porque al ver el médico llega y dice oye Manuel tu enfermero tiene automatismo cómo checamos el automatismo del paciente me pongo a ver el tórax del paciente pues no porque el pulmón se va a inflar tanto cuando a él respire o el respirador o ventilador entonces vamos a poner en contexto un ejemplo monitor de signos vitales ventilador el ventilador dice que tiene 16 de frecuencia respiratoria y el monitor de signos vitales dice 22 algo está pasando ahí el paciente tiene automatismo segundo tip ya les dije que nosotros respiramos de manera negativa en el ventilador hay un registro de presión en una curva de presión si nosotros respiramos de manera negativa en este registro de presión el registro se iría hacia abajo y si el ventilador respira se iría hacia arriba como aquí está cuando doy el taller de ventilación mecánica desconecto el ventilador lo conecto a mí y yo respiro y la curva esta en lugar de irse hacia arriba hacia donde se va hacia abajo porque nosotros respiramos de manera negativa y el ventilador de manera entonces maestro ¿cómo puedo detectar que mi paciente tiene automatismo y espontaneidad? hay curvas de deflexiones negativas en el ventilador fíjense cómo se escucha se escucha está más fregón ¿verdad? si decimos en mí el ventilador también tiene la capacidad de contabilizar las respiraciones espontáneas buscamos ahí el ventilador es como un teléfono a ver levanten la mano ¿quién tiene iPhone? ¿quién tiene iPhone? o sea ahí están los que tienen dinero los fresas ¿quién tiene Android? yo también o sea el ventilador es lo mismo ¿para qué me sirve un ventilador? respirar ¿qué funciones tiene? en el iPhone me veo más guapo con un filtro un ventilador muy avanzado tendría otras propiedades ¿qué hay que hacer? adaptarse al equipo pero todo eso lo podemos ver en un ventilador mecánico y obviamente salvarle la vida a un paciente vigilar las presiones porque obviamente al entrar a aire se generan presiones en el paciente a eso le llamamos ventilación o metas de protección pulmonar entre ellas driving pressure presión meseta presión de pico máximo resistencias de la vía aérea evaluar la confianza esto ya es un poquito más avanzado ¿correcto? paciente prono llegó prono en tiempos de COVID y no sabíamos qué hacer con el paciente en prono ¿cuándo está indicado? ¿cuándo está contraindicado? entre ellos PAFI que no es otra cosa que un coeficiente de la presión arterial de oxígeno entre el CO2 sabemos que una PAFI menor de 150 es indicativo para que el paciente se prone como una estrategia para mejorar la ventilación y la percusión ¿sale? entonces aquí están algunas indicaciones dentro de ello es pronarlo al paciente y no solo pronarlo también pues prevenir el riesgo de ulceración porque hablamos de un paciente en prono de 10 horas 12 horas 19 horas en mi experiencia ya en COVID pacientes hasta 48 horas pronados lo despronaban y la PAFI volvía a caer decía bueno entonces sirve o no sirve la PAFI porque muchos pacientes de COVID se murieron aunque se pronaron vuelvo a recapitalizar aunque yo prone a mi paciente va a llegar el paciente que ventilatoriamente ya no lo vamos a alcanzar pulmonarmente está tan enfermo que no hay nada que hacer por el paciente correcto y 10 estamos obligados a saber analizar gases arteriales ustedes aquí toman la gasometría arterial enfermeras que bueno y eso no es más que una habilidad yo pregunto y ahora después de tomarla saben analizar gases arteriales porque una cosa es tener la habilidad confundimos que con que el que más accesos venosos nos dé a la primera es el mejor eso no es otra cosa más que tener una habilidad no es más que tener una habilidad saber de terapia de infusión cuál es la tasa de flujo del punzocado del acceso periférico que estás poniendo cada cuánto vas a cambiar me explico ponerlo insertarlo hacer una fleutomía es una habilidad saber el por qué lo estás haciendo eso sería otra cosa tomar una gasometría es una habilidad interpretar una gasometría y todavía más específico hacer correcciones en el ventilador de acuerdo a datos gasométricos eso sería lo ideal porque en nuestra etiqueta diagnóstica dice análisis e interpretación de gases arteriales así lo dice el NIC cuando es una acidosis metabólica porque hablamos de trastornos metabólicos respiratorios y hablamos de acidosis y alcalosis para ello también daré un taller de gases arteriales el día de mañana están invitados que se llama solo tres pasos solo tres fórmulas y así es se llama solo tres pasos solo tres fórmulas para aprender a interpretar una gasometría está un artículo en MediGraphic que así se llama en México un grupo de médicos hizo un libro sobre equilibrio ácido-base y esta metodología de interpretar una gasometría en tres pasos y si se dan cuenta está puro médico y hasta abajo hasta lo último ya como de relleno está un servidor la intención es demostrar que las enfermeras sabemos analizar gases arteriales y lo más importante corregir los parámetros ventilatorios de acuerdo a una gasometría ¿por qué? porque un médico llega hace su visita hace los cambios y se va nosotras enfermeras y enfermeros somos 24-7 los ojos del paciente el paciente en el contexto mecánico-ventilatorio a las 10 de la mañana podría tener una situación y a mediodía que creen ya cambió y el médico pues ya pasó su visita debemos de tener la capacidad de saber qué está sucediendo en un ventilador por mencionar nuestras etiquetas diagnósticas paciente con ventilación mecánica si yo no inflo el balón de neumotaponamiento tendrá riesgo de aspiración patrón respiratorio ineficaz tendrá el paciente deterioro de la evolución tendrá el paciente tendrá deterioro de la mucosa oral tendrá deterioro de la ventilación espontánea tendrá deterioro del intercambio de gases déficit de autocuidado cuatro días y no ha comido déficit de baño desequilibrio nutricional inferior a las necesidades tendrá deterioro de la integridad cutánea tendrá estreñimiento tendrá dolor agudo el paciente tendrá motilidad gastrointestinal disfuncional el paciente tendrá desequilibrio hidroelectroloítico tendrá integridad cutánea riesgo de deterioro riesgo de infección riesgo de lesión corneal riesgo de glucemia a nivel de glucemia inestable después de cuatro días nos preguntamos y el glucómetro dice low o sea no tiene la capacidad de detectar ese aparato la glucosa del paciente pues como tiene cuatro días no está comiendo pero eso sí yo le pongo mi insulina en la mañana y en la noche sucede o me equivoco y eso es importante evaluarlo paciente no ha comida registros de glucometrías muy bajos el diabético hay que ponerle la insulina no no se la pongo pero a veces se nos va porque sucede correcto algunos de los talleres en el cual su servidor ha dado talleres de ventilación mecánica porque también en México manejamos el ventilador talleres como esto con simuladores o pulmones de una vísera de un puerco o de un marrano manejamos la ventilación mecánica aprendemos manejo de la vía aérea a través del ventilador y a través de simuladores y no es medicina de segunda mano sino cuidado y atención de primera eso lo decía Loretta Ford en 1980 y pues ha sido para mí un honor compartir esta pequeña charla con ustedes muchas gracias gracias gracias